El programa de aceleración empresarial liderado por la Secretaría de Desarrollo Económico de Medellín pretende que las empresas logren su crecimiento y posicionamiento mediante consultoría especializada en mercadeo y ventas, análisis de nuevos mercados, gestión de la innovación, marketing digital, sostenibilidad, operaciones y alistamiento financiero. Los requisitos para participar de este programa son tener entre 1 y 10 años, estar formalizados en la ciudad de Medellín, tener un equipo que permita recibir toda la información que se tiene de este programa y tener ventas superiores a 120 millones de pesos en el año anterior. Las 50 organizaciones favorecidas recibirán hasta 8 millones 330 mil pesos como incentivo económico, acompañamiento con consultores y mentores expertos en diferentes áreas, conexión con fuentes de financiación, aliados estratégicos, clientes potenciales y la posibilidad de adelantar una pasantía internacional para realizar una exploración comercial. Yo recomendaría el programa de aceleración empresarial con la alcaldía de Medellín y con Créame, porque de verdad es un programa que ayuda a crecer al empresario, que lo acompaña en todo el proceso, que de verdad uno ve los cambios, que más que los cambios que se visualizan, también es una interiorización como empresario de saber hacia dónde va la empresa. Es como generar conciencia de esos problemas que tenemos como empresarios y es un programa que realmente te ayuda a generar transformación. El contexto en el que estamos cambió, digamos que ha sido un año atípico para todos, pero entender que no porque es un año atípico es imposible seguir haciendo planes hacia adelante. Entonces yo creo que lo más importante es cómo ver esas variables del entorno, nos están cambiando, digamos, las posibilidades como empresa, pero que así mismo podemos enfrentarlas de manera diferente. Los interesados podrán consultar toda la información e inscribirse a través de medellindigital.gov.co sin costo alguno y hasta el 30 de mayo del 2021.